A ver, vamos a jugar It Takes Two. Es un juego que es para dos, por eso estamos aquí y nos lo regaló Geralt, no está ahora mismo. Gracias Geralt, muchas gracias. No me puedo ver por aquí. No te ves, no te ves, egocéntrico. Y bueno, Lucía va a jugar con el mando y yo voy a jugar con teclado y panel táctil. Esto va a ser una maravilla. ¿Por qué? Porque no hay mouse USB, no, ¿cómo se llama? USB para enchufar otro mando. Bueno, ni para enchufar el ratón. Vaya, que no hay USB. Tengo en uno, hay tres. Tengo en uno el micrófono, en otro la cámara y en otro el su mando. Así que bueno, me tocará a mí sufrir y a ver qué tal. Va a ser directo cortito. Antes de las 10 hemos acabado. Mi madre nos mata. Y nada, ya está. Y yo me tengo la ducha. Y tú te tienes que duchar. Que va a ser cortito, pero bueno, ya por lo menos vamos volviendo poquito a poco, que es que va a llamar a racha con las cosas rondas. Y encima ahora me tengo a pelear con la tienda que me vendió el portátil. Hola, hola, Benjamín, ¿cómo estás? Madre mía, yo no sé dónde has mirado. Conocí a mucha gente en el stream benéfico, Benja también. Seguimos. Venga. Empezamos. Yo no escucho. Mucha chico. Gracias Benja por lo que me gusta. Un hombre tira a la basura. Para narrarlo. Hola. ¿Qué tal el día? Genial. ¿Qué tal en el dentista? ¿El dentista? ¿Se te ha olvidado la cita con el dentista? No se me ha olvidado. ¿No la llevabas tú mañana? No, era hoy. Yo mañana trabajo. Pero es sábado. Ya, pero debo hacer horas extra. ¿Y va a ser todas las semanas? No estoy de humor para volver a tener esta discusión. Oye, oye, Rose nos necesita a los dos, ¿sabes? Es muy injusto que la utilices. Yo no la utilizo solo. Es el juego It Takes Two. ¿Por qué no le decimos que nos vamos a divorciar? No, no. Así sin más. Sí. Oye, May, ¿y esto? Lo oye en castellano. Yo lo oigo en castellano. No sé lo decimos. Sí, sí, sí. En vez de eso, seamos amigos. ¿Sí? Sí. Bueno, amigo, amigo. Seamos amigos para siempre. Amigo, amigo, tu padre creo que no son. Te quiero, Cody. Ay, me recuerda a una. Yo te quiero a ti, May. La niña. A mí a la de Beyond Two Souls. Pero tú no la conoces. Y sí, sí. ¿Tú qué sabes? No la conoces. No, no la conoces. Vale. A ver, y aquí podemos... Ah, pero claro, simula que soy el padre. Vale, claro. Eh, vale. Vale. Sí. No, si en castellano está. Lo que pasa es que lo escuchamos como eco. Doble. Porque yo toqué algo. Pues yo no sé cómo ahora quitarlo. A lo mejor ahora jugando no será tan raro. No se escucha nada. Yo no sé por qué se escucha así. Porque realmente lo de monitorear el audio no lo tengo. Porque no tengo instalado. A lo mejor se ha buggeado. Sí. Propiedad de audio. Gracias, Raúl, por compartir. Gracias, Raúl. Esto solo... La musiquita. Monitor. Ah, sí. Yo creo. Yo creo que ya lo tendremos que escuchar bien, a ver. ¿Sigue? ¿Sale? Continuar. A ver con cebolla. Tiramos la basura. Porque ha empezado de nuevo por la gara. ¿Qué tal el día? Se escucha bien. ¿Qué tal en el dentista? ¿Dentista? Gracias, Ashley, por el follow. ¿Se te ha olvidado la cita con el dentista? No se me ha olvidado. ¿No la llevabas tú mañana? No, era hoy. Yo mañana trabajo. Pero es sábado. Ya, pero debo hacer horas extra. ¿Y va a ser todas las semanas? No estoy de humor para volver a tener esta discusión. Oye, oye. Rose nos necesita a los dos, ¿sabes? Es muy injusto que la utilices. Yo no la utilizo. Solo describo un hecho. ¿Por qué no le decimos que nos vamos a divorciar? ¿Así sin más? Sí. ¿Pero ya? Oye, me he visto. Qué pina. Bueno. Mejor no se lo decimos. En vez de eso, seamos amigos. ¿Sí? Seamos amigos para siempre. Amigo, amigo. Te quiero, Cody. Y yo te quiero a ti, Mae. Amigos que se dan amor. Cody y Mae. Directo doble, no creo en la influencia contra Ataca. ¡Hemos vuelto! Vale, ahora aquí no toquemos nada. Yo me voy. Yo soy el tío. Vale, y yo a él. A mi nombre es A Way Out It Takes Two. Yo solo sé que la relación que llevan se va a terminar después de este juego. ¿La nuestra? Puede ser. ¡Ay, coño! Y porque nunca me asusto, tío. Si tuviese las auriculares, a lo mejor sí. Gracias, Raúl. ¿What? ¿De cuándo tiene doblaje? Ni idea, lo acabo de poner y ya lo tenía. Yo no estoy informada. Es el tío. Sí, su cueva. Vale. Comida familiar. O desayuno familiar. Como los viejos tíos. Lea, Sila, tira los platos. Como si hace ocho meses que no nos vemos. Oye, cariño, déjame tu elefanta un segundo. ¿Tu elefanta? Muy bien. Un elefante... Rose. Rose, cariño, sabes que te queremos, ¿verdad? Aquí pedimos. Sí, vaya conversación. A veces eso significa que... Gracias, brío. Tenemos que hacer cosas que no siempre gustan. Bueno, muchas hemos necesitado una conversación así. Lo que te queremos decir es que... Que muchas hemos necesitado una conversación así. Mamá y papá. Sí, sí. Han decidido seguir cada uno por su casa. Te me estoy recordando al vídeo traumático de Johan y más. ¿Habéis? Ha sido una palabra. Señores, mamá y papá... ¿Me puedo ir a mi habitación? Sí, sí, claro, cielo. ¿Pero qué pina? ¿Cuánto años tendrá? Que tenga siete. No, menos. No, seis. Yo qué sé. Cuatro. Yo soy muy mala. Yo le pongo seis. ¿Seis? Con Julia, un poco menos que Julia. ¡Hola, verás, John! Como los viejos, tío. Yo creo que sigáis siendo felices, pero lo que he visto hoy en TikTok me lo voy a borrar. ¿Qué has visto? Sí, yo lo he visto. Y yo y más, sí. Tristísimo. Shockeante. ¿Que se va a matar? Que no. La niña controla. Sí, tampoco es muy alto. Como mucho se partía el codo. Qué chulo. Yo creo que no nací en mi casa para escaparme. Pero ya estás mayorcita para acabarte tú, ¿no? ¿Te vas con Day? Soy yo, tío. Con Daydome el sitio más pequeño. ¿Qué tal lo haces? Doctor Hakim, debí ayudarme ahora. ¿El libro de la voz? Ellos tienen que seguir juntos. Una cancha. ¿Va a hacer un ritual satánico para que sigan juntos? El amor es trabajo. ¿Lo veis? Tenéis que trabajarlo. No os podéis rendir. Vaya. Los ojos en la oscuridad no parpadean. Están esperando que cierren los suelos. Por favor, vuélvete a ser amigos. ¡Qué poético! Amigo no, niña. Pero vale. Pueden ser amigos hay que separarse. Claro, no hay ruptura de mitra. Sí, pero la verdad es que se caen un poco mal. Y ahora se hace la magia. Con las llantas, las lágrimas. Típico de la película de Disney. Sí. Cody. O M. No sé quién es quién. ¿Qué? ¿Qué quién es Cody y quién es M. Hombre, Cody es el nombre de hombre. Ay, yo qué sé. Cody Mari. Yo qué sé. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué es? ¡Socorro! ¡Hola! ¡Socorro! Cody, no me dejas dormir. Joder, hasta ahora. Se viene a pelea. ¿Me eres tú? ¿Soy yo? Bueno, tú a mí no me dejas dormir. Mentira. Sí. ¿Por qué pareces un montón de artilla? ¿Tú por qué pareces una muñeca de madera? ¡Oh, qué gilipollas! Que me dejo la mentira. ¿Y están en el garaje ese donde estaba la niña? Me juntan los pantalones de ella. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué? Oye, ¿por qué siempre me culpas a mí? Sí. ¿Por qué siempre le culpas a él? Gracias. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Soy el doctor Hakim. El mayor superventas mundial y un experto en amor. Vuestra hija me compró y tuvo suerte porque yo era la última copia, dado que soy un éxito de ventas. Sí. He ayudado a millones de parejas y os voy a ayudar a vosotros para que os volváis a juntar. Estamos en una pesadilla. Tengo que despertar. ¡No! ¡No! ¡Mujeres! ¡Mey! ¡Mey! ¡Mujeres! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has sueltao! ¡Tú, totalmente tú! ¡Tiraría al vacío! ¡Aquí no te puedes despertar! ¡Exacto! ¡Ja! Si hubiese un... ¡Señor libro! Díganos cómo nos despertamos. Cody. ¡Mey! Estáis aquí para arreglar vuestra relación. La hemos arreglado. Sí, sí. Nos vamos a divorciar. La hemos arreglado. Todo en orden. ¡No! Yo os voy a ayudar a arreglar vuestra relación. Sí, eso va a ser. Capítulo 1. Arreglar vuestra relación. Además, le prometí a vuestra hija que os arreglaría el matrimonio. El amor es como una montaña y vosotros sois como un río en cuyas... ¡Venga! ¡Venga! ¡Ellas sabrán lo que ocurre! ¡Vamos, vamos! Vale. Se va a casar porque sus padres se van a separar. Bueno, se va de casa a hacer un ritual satánico. ¿Pero por qué va sola? Ah, porque... Vale, ahora es tú. ¡Vente, ven! ¡Queremos un juego, confirmo! ¡Cody! Lo he leído, Christian. Por desgracia, lo he leído. ¡Cody! ¿Qué es eso? ¡Pasa del ojo brillante! Nada de esto tiene sentido. ¡Cao brío! Se ha ido hace tiempo, eh. Ah, bueno. Vale, con esto... ¡Juegazo! Confirmo, Manolo. Bueno, no hemos jugado mucho, pero está lindo. ¡Ayúdame a bajar esto! Vale, a la E. Guay, es que encima yo me tengo que mover con el panestate. ¡Oh! Oye, May. No, panestate no. No, el monstruo. Están vivos. ¿Pero qué pasa aquí? No tengo ni idea. Pero sea lo que sea, no vamos a poder bajar la escalera sin esos fusibles. Pero... Vale. ...esos fusibles acaban de salir huyendo. Pero bueno, ¿tú los has visto con sus patas de fusible? Ya nos preocuparemos de eso. Ahora hay que recuperarlos. Bueno. Anda, que yo sería el tío todo... ¡No, qué amable! ¡Toma! ¡Venga! ¡No, todo el cuerpo raro! ¿Dónde no lo llevo? No, tampoco hay que girar mucho la... No hay que girar mucho la dejo. Vale. Falta uno. ¡No está rara! Es que... Esos juegos más romper relaciones que arreglo. ¡Uuuh! ¡Oh! Ya llegó el prieto número uno, el hijo de la madre. ¡Hola, Ángel! ¿Cómo está? A ver, ¿dónde está? ¿Por aquí? Sí, vale. Pero ya me lo que es. Sigue, me lo que es. Sigo, mami. ¡Sube, sube! Ah, no, espera, por aquí. Por aquí hay un hueco. ¿Vale? Bien. Soy una máquina. Uy, espera. No me va a salir bien, aparte. Joder, estoy incómodo girar con esto, ¿eh? Dios. Está en tus manos. Estoy arriba. ¿Por? No, no. ¡Un posible! ¡Ayuda! Divorcio del juego. Se han cerrado, ¿será? No me quiero spoilear del juego. ¿Veo tu stream o no? Hombre, si no te quiero spoilear, lo va a jugar. A ver, no puedes. Vamos a sacarlo de... Bueno, sacamos. Pégale un puño. Ah, mira. Saltá, golpe en caída. Ah. ¿Pero cómo es B en el mando de la playa? ¿Control? No sé, este, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Coge el fusible, cógelo. ¿Dónde vas? Voy, 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 vamos. Que me cuesta mucho ir a... Tengo unos juegos para salvar el divorcio. Aquí todo el mundo está diciendo... ¡Vale, vuelve aquí! ¡Ve, ve a por él, ve a por él! Confío en ti. Me he caído. ¿Cuándo? Que si te caes tú. No me gusta cómo suena eso. Salta... A mí tampoco. Doble salto. ¿Vale? Muy bien. Que no, que me caigo. ¿Por qué? Tienes que hacer doble salto. No sé. Ya estamos como en el Minecraft, tío. Que no tiene impulso esto ninguno. Ya, salta. Pero salta. Anda pa'lante y salta. ¿Qué hace? De verdad que ya entiendo del divorcio. No, no, espera. Anda pa'lante. Es que ¿por qué salta en el sitio? Salta junto al borde. A ver si nuevo. Hola, Waldo. Ve. Salta en el borde de la sierra. Media hora para una serrucho. Vamos a ir. Ah, anda, anda. Que sí se puede. Que sí se puede. ¿Qué costa? ¿Qué costa? Tira vida. Tira arriba. Uh, uh, uh. Hola, I don't know. No me acuerdo cómo te llamabas. ¿Hice de la preciosura de la izquierda? ¿Tú? ¿Yo? No, tú. Amor, eres tú. Es que no sé para qué lado está la pantalla, eh. Seguro que ahora está. Agacharte. Sí, pues sí. Si a mí me conoces. Vamos, vamos. Pero espera, que me he perdido. Que estaba viendo cuál es la izquierda y cuál es la derecha. O sea, me estás calabando la silla en el verde. Perdón. La de anteojito, tú. ¿Quién lo dices? Cody, cuidado con la cabeza. No tengo. Ya lo sé. Hello, hola. O sea, hello, retai. L, S, ¿qué? Left, left. Ah. Ah, mira, mira, mira qué rápida. Y yo como corro. Y yo como corro. Black Bayou. W, W. Tío, si esto lo he quitado antes. Me cago en sus muertos. O no sé si se ve en directo. ¿Cómo se corre? Black Bayou. Me cago en Dios. ¿Qué es eso? Tío, HP. Te lo juro. Es la peor marca de ordenadores del mundo. Ya. Pues si te acabo de desactivar. Puta mierda. Encima metí, man. Y encima inunti. Es que todo. Bueno, es que en directo a lo mejor no se ve. Pero cada vez que le doy al blog Mayu me sale. Te has puesto mayúscula. Te has puesto minúscula. ¿Cómo lo has desinstalado? Toma por culo. Yo no quiero esto. ¿Se está desinstalando? Kobe, cuidado con la cabeza. Es lo único que le importa. No que sean minis. ¿Ya? Vos resisten 32, te dicen. No, 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 no caigan. Eso se te explota el ordenador. I like a way out more than it takes you to be honest. I don't... This game I don't have tried. This is the first time. So, come on. Todos somos pasajeros menos el chofe. ¿Cómo que pasajeros? Silvio, ¿cómo están ambas? Hola, Jaron, ¿cómo estás? Ah, me he muerto. ¿Qué has hecho? Eso ha sido el estritante. Pues porque yo ese tengo que... El estritante. Hola, seis nuevos superman. ¡Hombre, nano, cuánto tiempo! ¡Nano! El otro día vi que estaba en directo. Me iba a meter y se me... Se me buggeó. ¿Qué estás haciendo en directo? No, pero... Pero... Tío, no puedo girar. Me costó mucho. ¿Por aquí? Pero... ¿Hay que hacer esto? No. Ya, yo lo he hecho. ¡Esa borra! ¡De tambor, mi pueblo de Rusia! ¿Cómo se llama la hermosura de Antojito? Díselo, díselo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? ¿Cómo me llama? ¿Tú sabes? Lore, ¿no? Elba. Elba y de apellido Ginas. Mira, mira, aquí está. Aquí está. Ayúdame. Voy. Pero dile cómo me llamo. Elba. Elba, de apellido Ginas. Elba, Ginaso. A ver. Dale a la vez. A la vez. Sí, a. Vale. Una, dos y tres. Ayúdame. Elba Ginas, qué rico. Hola Zamora, hola web. Ay, te tengo que ir juzgando para Chucho, que vaya genial, reina. ¡Ánimo! Salte delicamente a superficie. Vale. La palma baja. Ah, que salte. Ah, que tal vez. Ah, que tal vez. Vale, estoy aquí. ¿Cara? También. Vale. ¿Para dónde? Si no me voy a ir jugando con el Mouspah, tío. Mira, aquí, aquí, aquí. Vale, leí yo todo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ah, qué pata. ¿Y dónde estoy? Estoy contigo. ¿Vale? ¿Cómo es como eso? ¡No! Está complicado eso de correr, ¿eh? ¿Aquí? No. No llego. Hay que engancharse a eso. Esto. Ah, pensaba que era lo que... Ah, ahí va. Sí, me imagino. Saltar, doble salto, impulsar, rápido. ¿Qué? ¿No he visto eso? No. ¿Qué es el juego? Doble salto, doble salto. Mayus. ¿Cuál es Mayus, tío? Esto. Vale, yo tengo el botón, tengo el botón. Vale, yo estoy. ¿Cómo lo has hecho? Si te lo dices A, 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 y aquí. No, A, X. Pero es que... No lees. Espera. Este es el de saltar. A, 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 X. Impulso rápido, ¿cómo? X. A, A, X. Pero... Eres una manca. A, 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 I. No te ríes. Pero salta al borde. ¡Ay, ay! A tu ladito, has visto. Poco más ahí te va. Buenas tardes, guapa. Hola, Eri. Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado? Hace mucho que nos vemos. Este era de energía también. Me acuerdo. Vale. Pues yo no. ¿Hay que tirar eso por aquí? No, no lo creo. Lo mismo no hacemos. Yo creo que es... Sí. Espera, venga, valiente. Te miro. ¡Vamos! A ver. ¡Olé! Ahora te vas a subir aquí. Vamos a cerrar esa ardilla. Vamos a cerrar tu tour. ¡Los ya no debí con el tour! Mantén... Yo los... Vale, sube. ¿Y ahora tú? ¿Y yo qué? ¿Eso es? ¿Y yo qué? Ah, vale, se ha mantenido. ¡Qué bueno eso! Doble salto. Esa es las cabras. De vacaciones por España. ¡Hala! No ve. ¿Qué tal el tour de España? ¿Qué te ha gustado más? Pero él no era de España. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. ¿Qué? Creo que la sierra funciona con esto. Vaya, vaya. Corre. Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo? Yo le... ¿Hay que hacer? Aquí, a lo mejor. Espera. A ver, hago... No. Aquí no es. Aquí. No, hay que hacer algo. ¿Aquí no hay que hacer, no? No. Eh... ¿Aquí, allí? No, aquí te va a morir. Pues ya... Pensamos con la cabeza. Por aquí. ¿Es el cable? ¿Es el cable? ¿Qué cable? No sé qué. No, así no creo que sea. Me quedo con mi Sevilla, mi ciudad. ¡Es de Sevilla! ¡Hostia! ¡Aunque mortero está nada mal! ¿Y Armería? ¿No has pasado por Armería? ¡Gracias, Kael! ¡Te follow! ¡Muchas gracias, bienvenido! Yo creo que hay que hacer algo aquí. ¿Ahí, tú crees? Sí. A ver, espérate. Es que a mí me cuesta. Ya sé, ya sé. Gente, me estoy moviendo. ¡Toma! ¿Qué lo he hecho? ¡Mira, mira, lo corriente! ¿Qué estás viendo? ¿Voy por ahí? ¡Ay, ay, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale! ¡Oh! 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 ¡Socorro! ¡Oh! ¡Qué choro! ¡Oh! Como si fuésemos juguetitos. ¡Tanamos! Somos juguetitos. Vale. ¿Y ahora? ¿Lo has visto? ¡Venga, otra vez! ¡Perdón, pero no me gustó! ¡No le ha gustado Armería! ¡No, pero porque ahora está en la zona fea! ¡Habrá hasta el invernadero! ¡El invernadero! ¡Hombre! ¡Solo queda esta vez! ¡Chica favorita! ¡Hola, Jeff! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué gusto ves mis dos chicas favoritas? ¡Coño, Jeff! Oye, ¿por qué se te ha puesto un negro a la pantalla? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué me tiene al lado? Pero no, yo estaba en el mismo lado. Pero no he estado aquí. ¿Cómo ha estado? ¡Gracias, Gael, por lo me gusta, eh! Está fundiendo el dedo, así me gusta. Tiene un bono gráfico. ¡Es lindo, es lindo! Me está gustando. ¡Ah, que hay algo raro! ¡Que me mira! ¡El rubio cartoon! Ya volví, estoy comiendo. Mi hermana dice que ella fue allá el año pasado, en Almería. ¿Y qué tal? Dime que a ella sí le gustó. A ella le gustó Almería, tío. ¿No le gusta Almería? No puedo correr rápido. ¡Qué poco la valora, eh! Claro que la grana está sobrevalorada. Sale todo el mundo de aquí. Amor. Diciendo que hay grana. ¡Ah! A lo buena es que juegan. It takes you. Dime. ¡Enchúfalo, enchúfalo! ¿En dónde? ¡Aquí! Ah. ¡Canelita, si venías de aquí! ¡Canelita en rama, soy! ¡Oh! ¡It takes you! No sé si te contestó. Voy a poner... Ahora dale a la pantalla. ¿Qué? El disc no fue... Pues está al medio. No, estaba en low. Yo sí que está en low. Low post. Dale. Voy. Ella dice que sí. ¡Bien! Tu hermana sabe, entonces. Está obligada. Erina. ¿Se metirá mi madre? Vamos allá. Pues no sé. Ah, lo buena es que juega. Pues te va a regañar. ¿Por qué? Pues alguien como así. La bloquea. Pero el libro en verdad no está paleando. ¿Pero qué ha pasado? Esos malditos fusibles. May. Ahí está. Te llaman Mayos. ¡La niña! ¡Rose, cariño! ¡Rose! ¡Tú otra vez! ¡Oh, libro idiota! ¡Vamos! ¡Apartate! ¡Apartate! Debo hablar con mi hija. Quita. Tu hija. ¡Oh! Lo dices como si fuera su dueño. Piénsalo bien. De verdad. Puedes ser tuya a la gente, a quien quieres. ¡Apartate de una vez! ¡Vamos! ¿Por qué de nuevo así? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que conozcáis a alguien! ¡Chachachachachaching! ¿Qué narices es eso? ¿Cómo es que puedo reconocer cubo? ¿No va a absorber? ¿Qué? No, tú y yo no nos conocemos, lo siento Se parece a una aspiradora ¿Por qué es vuestra aspiradora? ¿Qué es cubo, eh? ¿Qué es aspiradora? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes quién es este? Yo te lo digo ¿Eres Cody? ¿Tú sabes? El que hacía que te metieras un montón de porquerías en el estómago Oh, no, eso no ¿Qué eres tú? Tú me has destrozado las tripas con tanta porquería ¿Porquería? Yo solo aspiraba polvo, nada más ¿Se fijará la aspiradora desde su función? ¡Oh, no! ¡Mira, ahí está! ¿Pero cómo ha llegado aquí este? Hay pelusas ¿A eso lo llamas polvo? Bueno, la verdad es que hay un poco de todo Claro, por eso es estropeo Tú tuviste la culpa ¿Y tú le prometiste a él que me arregla? Hola, ¿cómo estáis? Hola, David ¿Estamos bien? ¿Me dejaste aquí para siempre? Ahora te encuentras ¡Ah, güey! ¿Qué haces? ¿Lo vendiste? ¡Es malo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, está bien, está buenísimo! ¡Ya, lo tengo apuntado! Pero eso no me lo traemos Es como el asil de interacción ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Esto sí! ¡Ah, chulo! ¡Ah, realmente sí! Me está gustando Pero no ha servido en el pasado ¡Gracias, Eric por la me gusta! ¡Tú otra vez no! ¿Queréis volver con Rose? ¿Me ha pesado, tío? ¿Queréis hablar con ella? Sí ¿Entonces debéis subiros a la aspiradora? ¡Juntos! ¡No fastidio! Oye, ¿por qué nos haces esto? Porque tenéis que aprender A colaborar No es lo que hacemos mejor Ajá Mira La colaboración es la clave Para poder llevar adelante Una relación ¿Eh? ¡El libro Draco de Sevilla! ¿Lo comprendéis? En fin ¡Nos vemos! ¡Hasta la vista y suerte! Adiós Ya que no puedo asustar Dime gusta Esto no habría pasado Si no la hubieras roto ¿De verdad? Pues esto no habría pasado Si la hubieras reparado No esperaba acabar en un sitio Donde la aspiradora está viva Pues mira, aquí estamos ¡Ja! ¡Tú y yo! Y es posible que para siempre Para siempre ni hablar Nos vamos a divorciar Ya sé que nos vamos a divorciar Pero para hacer eso Debemos volver a nuestros cuerpos ¡Está bien! ¡Adiós, Jeff! Subamos a la maldita aspiradora ¿Vuelvo a tener mod? Vale, vamos a la aspiradora Está guapa la lucida con lenta Gracias, brío, corazón El muñeco le está dando una terapia Para que ellos no se divorcien Como tú y Lucía No Es más un libro de tu ayuda De los tuyos Ya nos han dicho muchos Que nos vamos a divorciar Para este juego Ed cosas Que nos vamos a divorciar Todo mío Gracias por ver el video.